Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hacer una reseña de la web firmo.com. Si os interesa que dos que empezamos, si me seguís desde hace tiempo sabréis que he colaborado en otras ocasiones con ellos y si no, pues bueno, os lo cuento. Ya es la tercera colaboración que hago con ellos, entonces tengo como más experiencia y os puedo comentar lo que sí me ha gustado y lo que no me ha gustado. Para hacer un pequeño resumen, firmo.com es una web donde se puede encontrar multitud de gafas. Pueden ser con graduación, pueden ser con graduación de sol, pueden ser de sol sin graduación, pueden ser sencillamente gafas de ver pero sin graduar, solamente para llevarlo como complemento. Tienen una gran colección, siempre de modelos actuales, se caracterizan por algo, es por la gran calidad que tienen y por un precio inferior a 39 dólares. El servicio de atención al cliente es una auténtica pasada. Siempre personalizado, uno de sus trabajadores está pendiente de tu compra, del seguimiento y de la posvencia. Con el servicio de atención al cliente estoy encantada. Por una parte, porque yo cuando colaboro con ellos son súper atentos, nunca ha habido ningún problema, siempre están pendientes de todo, como os digo. Pero por otra parte, porque Carlos, mi marido, también ha pedido gafas y no las ha pedido como colaboración, sino los ha pedido que lo hemos pagado, de hecho. Y él tuvo un pequeño inconveniente a la hora de pedir. Él se pidió unas gafas de ver, que llevan como imantado las de sol. Son bastante curiosas. Y él se equivocó al pedirlo. Las gafas base, como si yo llevase estas, pidió que el cristal era más oscuro. Entonces, al ponerse las de sol, era todo como muy oscuro. Se puso en contacto con ellos y le enviaron unas gafas totalmente gratuitas, con el cristal de ver normal, con su graduación y después con otra placa de convertirlas de sol. Con todo esto quiero decir que el servicio de atención al cliente es un 10, no solamente por las colaboraciones. No, porque a nivel personal hemos tenido un pequeño inconveniente. Mi marido se equivocó y no han puesto ninguna pega. Han sido súper rapidísimos, súper amables y todo fenomenal. Las que elegí en la primera colaboración son estas, que son de ver, pasta negra, el modelo más redondito. Y así. Están muy bien y pesan muy poquito y son de gran calidad. Veo fenomenal con ellos. La segunda colaboración las quería totalmente distintas porque tenía estas que os acabo de enseñar, más otras marrones que tengo. Y decidí cogerme unas distintas. Así que me cogí estas, que es un modelo parecido al anterior, pero bastante más grandes y súper estampado. Es así, me encantan. Son preciosas. Mirad el color. Son chulésimas. Me las voy a poner aunque llevo las lentillas, ¿vale? Solo un poquitín. Quedan genial. Y en esta tercera colaboración os voy a enseñar unas gafas de sol. Son sin graduar. Yo las pedí sin graduar porque gafas de ver tengo bastantes y bueno, con el sol me apetecería tener unas distintas a las que tengo. Y diría unas, pues así como mucho más actuales, mucho más modernas con el cristal de color. Y me he cogido esto. Venían en un sobre grande de la empresa de transporte y dentro venía este sobrecito que está acolchado. La dura venía recubierta con esto, que es las típicas que son de tela. Que cuando no tenemos mucho hueco en el bolso y llevar la dura, pues ocupa bastante, está bastante bien. Además es muy, muy, muy suavecita. Pone ahí. Firmo. Y además también ha venido la dura preciosa de todas las colaboraciones, de todas las gafas. Está genial, me encanta esta funda. Es buenísima y siempre que alguien me la ve siempre me dice, qué bonita es esta funda. Digo, ya, ya lo sé. Vienen presentadas así. Me gustó muchísimo porque también venían dentro de esta bolsita de plástico para que no se rayasen los cristales. Las gafas en cuestión son... La patilla es dorada y termina así en negra. La montura también es dorada y lo que es la gafa es negra. Y como siempre, Firmo está en todo, en los pequeños detalles. En esta ocasión os ofrece una promoción de dos puntos. De una selección de gafas que voy a poner en el enlace en la cajita de información, tenéis que elegir dos y pagaréis la de mayor importe. Y por si os pasa como a mí, que os apetecía tener unas nuevas gafas de sol sin graduar, también hay en esta colección alguna gafa sin graduar de sol. En la colaboración anterior tuvisteis muchas dudas de cómo beneficiaros de la promoción. He preguntado a mi contacto que por favor me lo explicase para resolver dudas. A la hora de hacer el pedido os pide un correo electrónico que tenéis que poner y en ese correo electrónico recibiréis un mail donde os ponga un código de descuento. Justo antes de finalizar el pedido ponéis ese código de descuento que os han enviado y ya se hace la promoción dos por dos. De todos modos y como siempre os digo, si tenéis alguna duda y os puede ayudar, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Lo más rápido y fácil es enviarme un directo por Instagram porque estoy mucho por Instagram entonces pues lo leo muy rápido. Si no me podéis enviar un mail que dejaré la dirección de correo en la caja de información. Y la tercera opción y que no os dé miedo que sea en inglés es enviarles un correo directamente a firma.com. La atención al cliente como he dicho al principio del vídeo es una pasada y puede que en menos de 24 horas tengáis la respuesta. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, muchas gracias por verme un día más y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Y feliz verano!